¿Qué es la Universidad Universitaria? En el proyecto universitario que ustedes están iniciando, ¿verdad? Calculo que ustedes antes de venirse un poco estuvieron explorando esto de las becas, qué becas hay, y está el fondo, y está Bienestar, y está Chamangá, y están las intendencias, y el MED, o sea hay varias becas por suerte de las que podemos irnos agarrando y Bienestar es uno de los lugares que ofrece Becas, ¿está? Por eso les voy a empezar contando eso, si bien el Bienestar es mucho más que la becas. Ustedes deben haber escuchado alguna vez a la gente que ya pasó por la universidad capaz el tema de los comedores universitarios, que son lugares que están pensados estrictamente para los estudiantes universitarios, dotados de nutricionistas que están cada día pensando en una dieta apropiada para rendir en el estudio, o sea, son comedores bien diferentes a lo que puede ser un comedor de Inda o del Nides, donde ahí lo importante es lo calórico, y en este comedor del que yo les cuento, lo importante son todos los nutrientes que alimentan nuestra cabeza, digamos, y no solo el cuerpo, ¿está? Además de eso tenemos las facilidades, que los que están lejos de su casa, como me pasó a mí cuando era estudiante, no tienen que tomarse ni tiempo para cocinar ni gastar dinero en ir a comprar, ¿está? Vas a un lugar donde solo presentando tu cédula a partir de este año, ni siquiera se paga un ticket, que el año pasado era de 15 pesos y visorios, este año es totalmente gratuito, solo mostrando la cédula, siendo becario de bienestar, ingresás a comer a un lugar donde vas a tener un plato principal, un segundo plato, el postre, el pan, leche, en fin, o sea, una comida realmente interesante, ¿está? Y además es un lugar de encuentro para que justamente sigamos en este plan que nos decían las compañeras, de conocer gente también, no solo de estudiar o demás, sino de ampliar nuestros horizontes, ¿está? Romina, que es una de las compañeras que nos acompaña hoy, y Fernando, que está afuera con un poco de folletería para que a ustedes después les suenen las cosas que yo planteo acá. Queremos mostrarles, por ejemplo, cómo es el comedor universitario. Este es el comedor que está atrás del Hospital de Clínicas, ¿está? Que es el comedor número 2, y que es en este momento el que está funcionando, ¿está? Y después tenemos también un comedor acá en el centro, bien cerquita, ¿está? Que en este momento está en reforma, pero que bueno, en breve va a estar abierto también. La parte de las becas, como yo les decía, en este momento lo bueno es que estamos con las instituciones abiertas, ¿está? Porque no durante todo el año se pueden elegir. Están abiertos para todo lo que es bienestar universitario, ¿está? Desde el 15 de febrero y hasta el 31 de marzo, ustedes con la clave que tienen por ser estudiantes, ingresan a la sección de deberías, y ahí a la página de bienestar, que ahora les vamos a mostrar cómo es como la carácula de la página, y van a poder acceder a las distintas becas, ¿está? Sí, sí, o sea, todas las becas se pueden sumar mientras sean de distintos rubros, ¿se entiende? Tú tenés del fondo la económica, podés tener de bienestar la de comedor y pasajes, la de la facultad de materiales, la del centro de estudiantes de trabajo, la yo que sé, yo que sé, ¿está? Dos económicas, no, una para cada uno, ¿está? Porque así sumamos a más gente, ¿se entiende? ¿Está? Ahí un poco explica, bueno, que tienen distintos nombres nuestras becas, pero en realidad son becas en dinero también, como la del fondo, que es la tercera opción. O sea, tenemos los comedores, tenemos los descuentos en pasajes, para los que vienen del interior, ¿está? Y también para los de Montevideo, que en alguna oportunidad necesiten asistir, por ejemplo, a un seminario en el interior o lo que sea, se pueden hacer como pedidos especiales en algún momento del año para poder viajar con un 30% por el hecho de ser de cargos de bienestar o sus fluctuarios en ese momento. Bueno, ahí un poco, eso era para que ustedes vieran una de las tantas ofertas que tiene bienestar, todo lo que pueden mirar en la página. O sea, la idea no es aburrirlo, porque ustedes en la máquina se manejan diez mil veces mejor que yo, o sea, que tienen que entrar y buscar para ver todo lo que hay de oferta. Ese es el sistema de gestión de beberías, como yo les decía, y ahí adentro tienen la opción de bienestar universitario para poder explorar un poco más. Les hablé de los comedores, les hablé de los pasajes, y bueno, y ahí explico un poco cómo solicitar la beca. En este momento estamos en el periodo abierto para inscribirse ustedes, ¿está? Todos los que empiezan este año, este es el momento, ¿está? Los que ya están haciendo facultad, si ustedes conocen a alguien, el momento de inscribirse es a fin de año, porque uno se inscribe para el año siguiente. Ese es el periodo que ya cerró, el de los que estaban en la facultad del año pasado. ¿Está? ¿Está? ¿Cómo? ¿Por ejemplo, cuando la primera historia de la montera? Sí. ¿No puedo inscribir ahora en el año o no tenía que haber inscribido el año pasado? ¿Te tenía que haber inscribido el año pasado? ¿Por qué? Porque uno nunca más vuelve a hacer ingreso a la universidad. Uno lleva su historia consigo. Pero, yo te aconsejaría que igual que arrimes a bienestar, porque excepciones hay a todas las reglas. ¿Ah? Las condiciones son tener una determinada vulnerabilidad. ¿Ah? Yo no... Hay muchos criterios. ¿Ah? Se te aplica en una entrevista personal un ponderador de 120 puntos, o sea, que es imposible traducirlo ahora, donde se va a medir toda la situación de tu casa y de tu familia. No es para las personas que están en la última de las piserias, ¿ah? O sea, la idea es que cada vez sea para más gente. Por ende, la mayoría de las personas que se acercan a pedir la beca de comedor la consiguen. Lo mismo que la de gobiernos. Y el papeleo mínimo para que se vea cualquier cosa del gobierno. ¿Ah? Documentos de tu casa que verifiquen lo que entra a tu casa y lo que sale de tu casa. En cuanto a dinero estamos hablando, ¿no? Pero nada que no se pueda conseguir. ¿Ah? Y tampoco es costosísima la documentación ni nada que se te parezca. ¿Volteo? Sí. ¿Para qué te voy a decir que no? Como todo en Uruguay. Nada más. Nada diferente. De cualquier manera, vemos un buen equipo de trabajadores sociales que estamos para recibir las dudas que ustedes tienen. ¿Ah? Ustedes se pueden inscribir por internet y cuando terminen la inscripción les van a dar una fecha para entrevistarse con nosotros. Y ahí van a tener primero que llevar la documentación, después se van a ver con nosotros y ahí se aclaran todas las dudas que tengan. Es muy accesible el formulario. Bueno, pueden perfectamente inscribirse e intentar la suerte. Sí, claro. Que si bien el formulario como es accesible, es sumamente accesible y generalmente no hay problemas para enfrentarlo. En cualquier caso, que tengan dificultades, sea porque el link está roto, porque no pueden inscribirse de la página del día, porque ven que la clave no está funcionando, lo que sea. No duden en consultar con nosotros directamente, sea telefónicamente o acercándose al bienestar. Los compañeros de administración son sumamente receptivos y están acostumbrados a lidiar con estas cosas. Entonces no duden en acercarse, a preguntar. Bienestar, inclusive en algunos casos se puede llenar el formulario ahí mismo. Ellos tienen una mano, se sentieron el problema. El horario de atención de administración en bienestar es de 10 a 12 y de 14 a 16. Y las oficinas nuestras están en rodó entre el INMED y el Frugo. Así que, por su parte, también es relativamente cerca para el INMED y el Centro de Estudios. Y bueno, y después, como les contaba hoy, bienestar es mucho más que las becas, que de repente es lo que más se escucha. Bienestar también tiene un área de deportes, un área de cultura, que son áreas que están pensadas para todos los universitarios, no solo para los que son becarios. Y allí ustedes van a tener una amplia gama de ofertas, de talleres y de actividades, por demás interesantes, todas gratuitas, y a las que ustedes pueden acceder solo por el hecho de ser universitarios. Y también estamos en etapa de inscripciones en ese sentido. O sea, digo, es como el momento de acercarse. Después no vayan a decir, no me enteré. En todo caso, no lo escuché, como lo dijeron. Pero estamos recorriendo todas las facultades que se pueden, para que puedan acercarse, porque ahora es el momento. Para inscribirse en deportes, para inscribirse en cuestiones de arte. Hay composición de canciones, ajedrez, todos los deportes que son más conocidos, para participar en la liga de fútbol. De básquetbol, handball, voleibol, capoeira, murga, tai chi, qué sé yo, nada más. O sea, la liga cada año se amplía, por suerte. Y entonces la idea es que ustedes se puedan acercar. También, estando vinculados a bienestar, a veces se da la posibilidad de poder acceder a entradas gratuitas, para el teatro, para el cine, o muy subvencionadas si no fueran gratuitas. Entonces, lo que les queremos decir es que no están solos, aún el que sienta que no conoce a nadie, tiene mucha gente acá que lo estaba esperando, para poderles ofrecer lo que tenemos. Está todo pensado para ustedes. El tema es ser como hábil, en dónde golpeo y en dónde pregunto, y si no, preguntarle al que tengo más cerca, porque estamos todos como conectados entre nosotros, para poderles hacer más aliviado el trayecto a ustedes. Porque la idea no es que solo logren un título, la idea es que ustedes se vayan formando en todo, en ser mejores personas, en crecer en todo aspecto. En la parte de cultura, mismo el bienestar universitario, en la dirección que ella manejó, ¿no? Y eso, ¿no? La inscripción para cultura, ¿no? Sí, ellos generalmente se manejan mucho a través de la página de bienestar. Una vez que ustedes entran a www.bienestar.edu.y, ahí está bien detallada la información de cuándo comienzan las inscripciones, cuándo cierran y cuál es la modalidad. Inclusive el área de deporte tiene un blog particular, que también acceden a través de la página de bienestar, donde están los horarios, donde se realizan las actividades. La información está, por suerte, bastante actualizada, descentralizada allí. De cualquier manera, si llegan a llamar a bienestar, también los van a poder asesorar. La parte de cultura tiene un correo electrónico que es www.bienestar.edu.y, al que también se puede dirigir para hacer estas consultas. Dos cositas nomás que quería compartir y ya con esto medio que cerramos, porque tampoco la intención nuestra es bombardearlos de información, que capaz que después es medio difícil de retener. Bienestar también tiene un área que está abocada a la salud, que es la Dirección Universitaria de la Salud, a la que pueden recurrir, sea para certificaciones médicas. Además, ustedes saben que como estudiantes tienen la posibilidad de recurrir a la Dirección Universitaria de la Salud, en caso de no poder presentarse en un parcial, dar un examen porque están enfermos, poder validar allí la certificación que tuvieron que hacerse ese día y poder solicitar otra fecha de examen o parcial para reír a la facultad. También pueden acceder a sacar el carnet de salud o realizar cualquier tipo de consulta con los profesionales que estén disponibles allí. Y finalmente, capaz que la mayoría ya tiene resuelto cuestiones habitacionales, ya saben lo que va a recibir durante el año, pero Bienestar tiene disponible también su página web, un listado de alojamientos, que son hogares estudiantiles, que fueron visitados o certificados, por decirlo de cierta forma, por trabajadoras sociales de Bienestar, que se aseguran que además de que estas residencias cuenten con el aval de la dependencia, además tienen que cumplir algunos criterios que son propios, establecidos por Bienestar Universitario, para que ingresen ese listado y ser considerado como de referencia para ustedes. ¿Alguna o alguno tiene alguna duda más que quiera aprovechar a hacernos ahora? Y si no, bueno, ya saben, hay distintos canales de comunicación. Vamos a estar afuera repartiendo material. Nada, sí. Es en Rodó, 1829, entre Arismenti y Frugoni. Esas son las propias oficinas de Bienestar. ¿Está? Y les cuento en ese sentido que somos siete u ocho compañeras que estamos entrevistando, todos con distintos horarios, para que ustedes tengan flexibilidad de poder elegir, si van de mañana, si van de tarde, o sea, hay horarios para todas las necesidades de acuerdo a las clases que cada uno tiene. O sea, que tampoco va a ser un impedimento el hecho de no poder cumplir con la entrevista que es media hora, una vez en el año. Un trabajador social como yo. Bueno, nada, con eso nos... Ah, ya, perdón. Sí, al horario de entrevista. El horario de entrevista te sale al final como confirmación de que completaste el formulario. ¿Está? ¿Alguien más? Bueno, ahora sí, me parece que la visión cerramos. Bienvenidas y bienvenidos. Como les decía, hay un montón de canales de comunicación para estar más cerca. Úselos, acérquense y vamos a tratar de hacer todo lo posible para darles una respuesta y poder acompañarlos de la mejor manera durante esta recorrida. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!